Efectivamente nos vamos especializando en leer fotos. Sí, bueno, porque tiene que ver con las alianzas, las coaliciones que se vienen de aquí en adelante a partir del 10 de diciembre con el nuevo gobierno electo, ¿no? Pero bueno, empezamos de tu lado, Vichu, ¿te parece? Central, Alberto Fernández. Alberto Fernández, se sabía, bueno, Margo acaba de volver de México de la gira de Alberto Fernández. Y una de las primeras reuniones que tenía era esta, que era ir a la Central Obrera, hoy en la calle Azopardo, al Salón Felipe Vallese, con la idea de mostrar cuál iba a ser su plan de acción social, digamos, él está hablando de un acuerdo social, un pacto social, con líderes del sindicalismo, con empresarios, incluso con la iglesia, y esta era una de las primeras fotografías, ¿no? Vamos a ir a la derecha de Alberto Fernández, ¿quién está a la derecha? Claro, acá empezamos, acá un poquito se lo ve creo que Sergio Balazzo, el de bancarios, Andrés Rodríguez, de los estatales, de la Unión Personal Civil de la Nación, de UPCN, acá estamos a Héctor Daer, digamos, él es hoy quien dirige la Central Obrera junto a Carlos Acuña, ellos dos son los líderes de la Central Obrera hoy por hoy, ¿no? ¿Quién empezó hablando hoy? Empezó hablando Héctor Daer, ¿no? En un comienzo. ¿Caló? Ah, también empezó hablando Caló, líder de la UOM, que está ahí más cerca tuyo, Hugo Moyano, y en la punta ahí aparece Armando Cavalieri de Comercio. Bueno, a ver, esta es la foto, o sea, Hugo Moyano a pesar de las tensiones, porque no se hablaban durante, volvió después de cuatro años ahí. Sí, a ver, ustedes recuerdan, hace un año aproximadamente, Pablo Moyano, que codirige el gremio junto a Hugo, había abandonado la conducción gremial, en verdad la Secretaría Gremial de la CGT, obviamente en clara disidencia por el apoyo de algún sector de la CGT, gordos independientes al gobierno de Mauricio Macri, hay que decir, Hugo Moyano en un comienzo coqueteó con Mauricio Macri, ustedes recuerdan, ministro de Trabajo, de Triaca, 2016, 2017, había un buen vínculo, después se rompió eso. Estamos hablando del 1900, parece que era así. Sí, sé que hace bastante tiempo, sé que hace bastante tiempo. Del 1900 parece esa foto, ¿no? Usted estaba, mientras la miraba, pensaba en la renovación de la dirigencia sindical que intentó en algún momento el gobierno de Mauricio Macri, creo que el que menos tiempo hace que está adelante de su gremio es 20 años, ¿no? Sí, 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 es la foto cuando vos soñabas con estudiar periodismo, la misma que ahora. No, no, más, te digo que no es que me quiera hacer la joven, pero en serio, Armando Cavalieri, el de... Sí, Hugo Moyano. No me sale el nombre de pila, me sale el apodo de Andrés Rodríguez, No, Andrés Rodríguez, quería decirme talía el apodo. De UPCN. Claro, de UPCN. Son secretarios generales de hace muchísimo tiempo. Sí. El propio Héctor Daer, digo que debe ser inclusive de los más jóvenes ahí, pero es una dirigencia sindical que lleva muchos años al frente cada uno de su gremio, y pensaba en esto que dice Rodríguez respecto de Hugo Moyano, ¿no? Porque en los primeros años, y yo te diría que casi hasta el conflicto de OCA, que fue de alguna manera lo que marcó un antes y un después entre... ¿Con el marismo? Claro, con Mauricio Macri en particular. Digo, porque pensemos que Hugo Moyano además tenía una relación con Mauricio Macri previa por la basura en la ciudad de Buenos Aires. O sea, que es una relación que se conocen de hace mucho tiempo, y le dieron como un changüí a Mauricio Macri, casi tan parecido como el que ahora dicen que le van a dar a Alberto Fernández cuando hablan de, por lo menos, no perder poder adquisitivo, pero lo que se perdió hasta ahora con la inflación, tener paciencia. El propio Hugo Yasky, que no está en esta foto, digo, pero que también forma parte del sindicalismo más agresivo, si se quiere, sobre todo con la calle, ha dicho, bueno, vamos a esperar un poco, le vamos a dar como una ventaja desde el punto de partida, ¿no? Bueno, por eso esta foto. Ahí hay un nombre más que también por ahí de arriba, Julio Piomato, y estás hablando ahí de Rodolfo Daer, del sindicato de la sanidad. ¿Cómo se ha cambiado que están las avispas que le han picado a Rodolfo Daer? Rodolfo Daer, ustedes por ahí se acuerdan, en la época de la CGT menemista, aquel momento de la fractura, después vino el triunvirato de la CGT, un hombre fuerte durante la época de Carlos Menem al frente de la central obrera. No me digan que no está cambiado. Sí, tenía bigote en aquel entonces, me parece. No, pero la cara, el rostro, es como si... Pero, a ver, me parece que, digamos, más allá de la foto, la declaración, claro, la declaración de Alberto Fernández diciendo la central obrera, el movimiento obrero, va a ocupar un lugar en el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre, es toda una definición. En principio ya se sabía, pero bueno, digamos, hay muchos líderes sindicales que durante el gobierno de Néstor y de Cristina, después, bueno, con Cristina hubo una especie de disociación entre el movimiento obrero y ella, por lo menos en la figura de Hugo Moyano, tuvieron lugares preponderantes. De hecho, en el Ministerio de Salud, Hugo Moyano había puesto una persona de él, de su confianza, se llamaba Juan Rinaldi, en la Superintendencia de Servicios de Salud, en el Ministerio de Trabajo. Una de las promesas de Alberto Fernández es que la Secretaría de Trabajo hoy termine siendo ministerio. Y se tiene bastante convergencia, sí, Marcela. Hay un tema que todavía no se sabe cómo lo van a llevar adelante, que es la deuda que hay con las obras sociales, que en un punto este gobierno saldó una parte, pero queda todavía el grueso de esa deuda, lo contábamos hace unos días, por desembolsar. ¿De cuánta plata? Bueno, estamos hablando de miles de millones de pesos, y sobre todo porque también algunos pretenden, como es una deuda, que haya un ajuste por la inflación, porque la inflación pasó. El punto es, eso es una caja muy relevante, ese es el factor de la negociación por la cual estamos viendo esta foto en pantalla, ¿se está hablando de eso, Rodri? Mirá, la Superintendencia de Servicios de Salud es clave. A tal punto, te lo digo, que hoy por hoy la persona que la lleva adelante en este gobierno es una persona que juega la pelota con el presidente Mauricio Macri. Siempre es un lugar sensible porque es donde presionan la mayoría de los sindicatos, porque como bien dice Marcela, es lo que termina alimentando a las obras sociales sindicales para un montón de programas y para también dar cumplimiento a la salud de los afiliados de cada uno de los gremios. Ese lugar históricamente, pero históricamente, lo manejó un hombre del sindicalismo, que se llama José Luis Lingeri, que de hecho lo estuvo en el acto de hoy, en un segundo plano. Ese lugar lo están pidiendo los gremios. Hay que ver si se lo terminan dando o no, o ponen una figura que sea enlace directamente con la central obrera. Dos cuestiones para subrayar. Una, que Alberto Fernández le dijo a los sindicalistas que van a ser parte del gobierno. Y punto dos, hay una segunda foto, que es la de abajo, la de la primera fila, ¿no? Claro, que eran todas las personas que fueron con Alberto Fernández acompañando. Los que estaban mirando. Ahí estaba Sergio Massa. En el discurso Alberto Fernández nos menciona. De hecho la menciona Cristina. Dice, este acto, en verdad el triunfo en el acto, el triunfo nuestro de Cristina Fernández de Kirchner fue esencial, el apoyo de Sergio Massa. Habla también de las personas que lo acompañaban. Estaba Guado de Pedro. Estaba también Gustavo Vélez, acompañándolo en la primera fila. Estaba Axel Kicillof, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires. O acá vemos, estaba Juan Manzur, que es un hombre clave, no solamente en el vínculo con Alberto Fernández, sino también en la relación con la central obrera. Un gobernador que tiene mucho vínculo con diferentes sindicatos que integran la central obrera.